Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí presentarles a nuestro siguiente expositor, el doctor Carlos Buitrago Duque, ginecobstetra, especialista en la paroscopia, colposcopia y patología del trato genital inferior y nuestro actual presidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Adelante, doctor. Muy buenas tardes para todos. De antemano agradecer la invitación para acompañarlos en la charla de hoy. Un video. Muy bien. Vamos a hablar entonces sobre el tema de desangrado menstrual abundante. Disculpenme. Listo. Conflictos de interés. Debo mencionar que esta charla es remunerada por los laboratorios Valles. Sin embargo, la preparación de la charla y todos los conceptos emitidos durante la charla son propios. Es elaborado por mí y no ha interferido el laboratorio en ningún modo. Entonces, agradezco esta oportunidad. Todos sabemos pues lo del hemorragio trinado normal y hoy vamos a revisar básicamente, recordemos que en el año 2011, la FIGO lanzó la técnica de PalmCoin, que es una técnica para clasificar los sangrados uterinos anormales, básicamente coordinado el trabajo por el doctor Munro, y a eso se le llamó el System 1 de la FIGO. Y en el año 2018 apareció una cosa que se llama el System 2, o sea, como una renovación, una actualización de algunos conceptos que había en el primer sistema. Todos sabemos que esas terminologías utilizadas antiguamente de menorragia, metrorragia, termenorrea, hipomenorrea, polipoli, etc., se dejaron de usar y hoy en día se hace una clasificación muy sencilla, con terminología muy sencilla, para que todos la podamos manejar en cuanto a la alteración en la frecuencia, regularidad, duración o cantidad de la menstruación. Sin embargo, hay dos términos adicionales que son el sangrado intermestual, es decir, que no está relacionado con la menstruación, y el sangrado menstrual abundante que está relacionado con la menstruación. Y estas alteraciones, en esta tablita me gusta mucho porque están todas las clasificaciones, y cómo se llama cada una de las alteraciones que ocurren en cuanto a lo que es la frecuencia, regularidad, duración y volumen. Y entraría aquí entonces lo que es el sangrado menstrual abundante cuando hablamos ya de alteraciones en la caída. Sabemos que el sangrado menstrual abundante puede ser crónico cuando hablamos de más de seis meses, o agudo, pues menos de seis meses, o que pues produzca de alguna manera una alteración tan importante que obliga al médico a actuar inmediatamente. Hay algunas pacientes que tienen sangrado crónico además agudizado de lo que empeora su condición. Entonces, básicamente para hacer el repaso en lo que va la clasificación de la FICO, recordemos que con el System 1 lo que se hizo fue hacer como un acróstico, es decir, una mnemotecnia para que las personas que no están todo el día con esto, incluso los médicos generales, pues puedan recordar que cuando estén enfrentados a una paciente consangrado crónico normal, piensen en una palma y en una moneda, con las siglas en inglés. PAN, de que las alteraciones pueden ser estructurales, y que las que tienen alguna alteración que se pueden demostrar por imágenes, o que pueden demostrarse por histopatología, y las nuevas estructurales, que son pacientes que todos los exámenes les dan normales, pero que tienen alteración en alguno de estos ítems. Entonces, empecemos. El PAN, terrenas estructurales, entonces empezaríamos con los pólipos endometriales, y aquí simplemente voy a mencionar lo que hay de variación entre el FICO, el System 1 y el System 2 para el 2018. Entonces, en cuanto a los pólipos, no han cambiado su definición del tejido hiperplásico, de glándulas y estroma, o sea, sigue haciendo el diagnóstico principalmente por ecografía, y no hay ningún cambio para el año 2018 en cuanto a su estudio o clasificación. Luego viene la adenomiosis, donde la adenomiosis, pues sabemos todos que es como lo que llamamos la endometriosis del útero, la presencia de esas glándulas y de estroma dentro del espesor miometrial, que causa pues bastante sangrado y dolor, y para el año 2018, entonces lo que hizo el System 2 es refinar los criterios diagnósticos de adenomiosis, y adaptaron lo que se establece en el año 2015 por el grupo MUSA, que es el que iba o que habló sobre todo los trastornos morfológicos del útero que se pueden ver por ecografía, y estableció entonces que la ecografía es un método bueno para el diagnóstico, la resonancia obviamente también es muy buena, pero con la ecografía es suficiente, y estableció unos criterios diagnósticos, ocho criterios donde usted puede establecer cuáles son los cambios sugestivos de adenomiosis, que van incluso desde un pequeño engrosamiento de una de las paredes endometriales, hasta ya pues imágenes quísticas, una vascularización transversional, etc. Son ocho que ustedes pueden revisar en ese artículo de MUSA, pero que no es el objetivo nuestro en el día de hoy. Luego viene la ley de la miomatosis, en esto hay unos cambios bastante importantes, y siento que el aporte fue muy significativo, es de las partes que más me gustan de esta clasificación, y lo primero que hizo el Sistema 1 de Figo es, uno, que los binomas ya siempre se habló de que había unos que son submucosos, y otros, o sea, ya no son murales y subserosos, sino que eran otros porque los submucosos tienen un comportamiento definitivamente diferente a los otros. El segundo cambio que logró es agregar el, poner el número, extendió, extendió la clasificación que existía europea sobre los miomas submucosos, que era por números, que es muy fácil de entender, y los amplió hasta ocho, y agregando el ocho como los que son por fuera del útero. Y por último, agregó el término de miomas híbridos, es decir, esa combinación de varios miomas, en realidad los miomas exceden de cierto tamaño, y empiezan a comprometer todas las paredes. Lo que hizo el Sistema 2, después de haber hecho un análisis, y con la evidencia más moderna de todos los hallazgos, pues encontraron que los miomas sigo 3, que son estos miomas que tocan, pero no deforman la cavidad endometrial, pues tenían un comportamiento más como miomas submucosos que como los miomas intramulares subterosos, o los otros. Y entonces lo admitieron dentro de la clasificación de los submucosos, advirtiendo obviamente que no son los que precisamente se ven perfectamente durante la histeroscopia. Sin embargo, también dentro del Sistema 2, lo que hicieron fue mejorar la definición de lo que era un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, que ya lo vamos a ver. Recordemos que esto es muy importante, me gusta siempre recordar un poco la, como la embriología, porque esto explica mucho de las alteraciones que pueda uno tener durante las patologías que afectan la parte endometrial. Hay dos estructuras muy importantes, una que se llama el arquimetra y otra que se llama el neometra. El arquimetra es entonces, es esta parte más interna del útero y está representada por estos tres colores que ustedes ven acá. Este verde que sería lo que es el endometrio, la parte naranjada que es el estroma endometrial y por último una fibra de capas que ustedes ven aquí como trenzaditas naranjadas que se llama las fibras musculares circulares. Este grupo es lo que se llama entonces el arquimetra y esta parte muscular es lo que se llama el arquimetra. Y viene también otras dos capas musculares externas, una cruzada y una lineal longitudinal que es lo que se llama el neometra. Esta arquimetra normalmente de un mide entre 4 o 8 milímetros y a esta unión entre estas dos partes es lo que se llama la zona de unión. Entonces esta zona de unión es muy importante, esta parte de arquimetra es muy importante porque cualquier alteración, tanto en grosor o en su continuidad, van a producir una serie de alteraciones funcionales en el útero, que es lo que explica hoy en día la gran mayoría de las patologías del útero. Aquí vemos entonces el arquimetra y aquí vemos el neometra. Más detalladamente recordemos que en embriología, ante la ausencia de las hormonas antimuleyanas, entonces lo que se hace en los dos conductos de miula es que se fusionan, luego se reabsorbe el tabique y se forma el útero. Sin embargo, entonces recordemos en otras imágenes que ustedes pueden encontrar en Google, es que este conducto de miula lo que hace es fusionarse, luego se reabsorbe para formar completamente el útero. Pero miren, estos conductos de miula solo forman la parte interna del útero, no como uno pensaba anteriormente. Y esta parte externa, que es la que se llama neometra, es de origen mesenquimatoso, no es de origen muleriano. Y esto tiene varias cosas importantes. Uno, primero que es que el arquimetro es el primero que se desarrolla, es el útero embrional. Entonces es un desarrollo temprano. Mientras que el neometra es tardío, ya al final de la gestación, ese útero se desarrolla un pequeño pedacito y ya durante la niñez, y más sobre todo en la pubertad, se desarrolla ese neometra para que va a tener funciones en la parte de trabajo de parte y contracciones. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos esas dos estructuras, pero el arquimetro, como les digo, es muy importante porque esa parte miometrial es la que, esa parte muscular es la que produce esto que ustedes ven en el video, que es esa contractividad uterina normal. El útero normalmente se contrae periódicamente. Cuando existe una alteración de esa arquimetra, es donde empieza a aumentar las contracciones, tanto en cuanto a frecuencia y dirección, lo que hace que produzca una serie de sintomatologías. Dentro de ellos explica mucha parte de la interactividad. Adicionalmente, entonces, estos neomas submucosos, incluyendo los pico 3, van a alterar ese arquimetra, esa unión que vimos ahorita, y va a producir una serie de alteraciones en ese endometrio superficial, tanto a nivel de la superficie del mioma, como cuando se evalúan los, la otra parte del endometrio que no tiene compromiso de ese mioma, también se alteran algunos receptores o algunos marcadores de implantación y todas esas cosas hacen que se altere entonces la fertilidad. Lo que eso existe entonces con los miomas es mejorar también un poco lo que es la definición. Se define entonces como mioma figo 0, es cuando el diámetro que está insertado en el útero es menor del 10% del diámetro del mioma, del diámetro mayor. Y si es mayor del 10%, pero menor del 50%, entonces es un mioma figo 2, que son estos que están más metidos. Y lo mismo pasa por los miomas 5 y 6, que cuando usted tiene metido, menos del 50% sería un mioma figo 6, y si es más del 50% hacia adentro metido en el miómetro sería un mioma figo 5. Básicamente eso es lo que definieron ellos. En cuanto a la parte del PALM, la parte de la N que es de malignidad o hiperplasia, pues realmente no ha habido ninguna variedad. La clasificación que seguimos usando es la última de la OMS y pues no hay ninguna variación como que valga la pena mencionar en esta conferencia. Luego entramos en la clasificación de las alteraciones no estructurales que recortemos que es llamado COIN, como una moneda, donde empezamos con la coagulopatía. En cuanto a la coagulopatía, básicamente sabemos que hay que sospecharla cuando el paciente tiene otros antecedentes de sangrados, sangrados de las incidias, antecedentes de abortos, etc. Lo que hizo el System 2 es simplemente agregarle o quitarle dentro de esa clasificación las pacientes que tomaban medicamentos que producían anticoagulación. Al principio estaban metidas en esta categoría, pero ya se dejan dentro de la clasificación de las diatrogénicas. Eso fue el único cambio que vi. Dentro del término de ovulatorias, recordemos que los sangrados uterinos anatomales ovulatorios son aquellos más frecuentes en los extremos de las edades que son por la anovulación, que puede ser tanto fisiológica como patológica. Sabemos las causas fisiológicas como la adolescencia, la perimilopausa, los extremos de la vida, la lactancia y el embarazo, pero hay unas patológicas entre los trastornos tiroideos, el exceso de ejercicio, este hiperandrogenismo, enfermedades crónicas, etcétera, que producen anovulación. Y lo que caracteriza este sangrado que es relacionado con la ovulación es que no está relacionado con la menstruación. Es decir, una paciente que tenga un sangrado en el cual usted ya descartó una patología estructural y el sangrado no, la paciente no puede anticiparlo, no tiene una periodicidad, sospecha más uno por este lado de las ovulatorias. Y lo único que hizo el System 2 fue como recalcar la importancia ya de medición de ovulación con la cogesterona y ya se deja de lado la biopsia como método pues para estudio de estas pacientes del fechado endometrial. Es algo que ya con las mediciones hormonales pasa visto. Y por lo siguiente, las causas endometriales, básicamente decíamos que la ovulatoria es esa que cae en un momento en que no se espera la menstruación, pero el sangrado endometrial es aquel, lo contrario, es decir, esa paciente que también se le descartó una patología estructural, se le descartó el palm y que el sangrado está relacionado con la menstruación y es la paciente que le dice a uno, yo estoy muy bien, pero el día que viene la menstruación ese día me desangro, esa es esa paciente que puede tener un prezorno endometrial. Lo que hizo el System 2 entonces, básicamente, es simplemente resaltar pues las causas de lo que puede pasar y puede producir este prezorno endometrial como una infección inflamación y transtornos de la vasculogénesis, pero no hubo ningún cambio pues en cuanto a criterios diagnósticos ni de manera. Y en cuanto a la parte de la hiatrogénica, básicamente lo que hicieron es agregarle todo lo que fueran los medicamentos. En cuanto a la ovulación, los medicamentos que intervienen con la ovulación que antes estaban en la alteración ovulatoria y los de la coagulación que estaban en la desprestornos de la coagulación pasaron a ser hiatrogénicos que era lo más lógico pues. Pero el resto de la clasificación hiatrogénica es cualquier medicamento entonces que nos altere el eje. Y por último, la clasificación de la EME que antes era como que no clasificada o era una categoría pues que no se había clasificado aún y se cambió como el término para decir que es no clasificada en otra parte. Simplemente es una cosa como técnica así como se hace en la citología no clasificada en otra parte. Y aquí emocionalmente sabemos que dentro de estas que no están clasificadas en nuestra parte que son las alteraciones arteriovenosas la endometriosis crónica la misma hipertrofia miometrial y los oidóneos endometriales pues se hace una disquisición en este System 2 del 2018 sobre el mismo CL que es una patología que está de moda y que pues ahí he hecho un poco una revisión al respecto que tampoco es el tema nuestro hoy en día. En cuanto al enfoque del diagnóstico podemos hacerlo tanto en la paciente premenopáusica como en la paciente con menopáusica recordemos que en los estudios siempre casi todo tras paciente que tenga sangrado el pilar el tipo de la medicina siempre va a ser la historia clínica un examen físico adecuado y pedir unos para clínicos también correspondientes a la sospecha clínica. Debemos evaluar siempre recordemos no solamente estas tres cosas sino evaluar la deficiencia de hierro que tenga asociada la anemia que tenga relacionada siempre estudiarla con un estudio completo de toda la parte sanguínea. Recordemos que la ecografía trasvainal seguirá siendo el procedimiento de lección de entrada para estas pacientes con sangrado uterino normal tanto pre como posmenopáutico y hacer la evaluación uterina cuando hacemos el examen físico y hacemos la evaluación uterina y estamos hablando de un examen físico que incluye especuloscopio y todas las cosas pero ya después de haber hecho el examen físico tenemos que mirar entonces ese sangrado uterino qué hacer cómo se maneja hace este escuadro aunque también lo pone la fibo para las pacientes premenopáuticas pues es un cuadro que yo utilizo más para las posmenopáuticas cuando usted tiene un sangrado de una paciente posmenopáutica usted mira esta paciente tiene un gran riesgo de tener un cáncer o una hiperplasia ¿cómo lo sé? porque es obesa hipertenza tiene factores de riesgo para cáncer de endometrio y obviamente es posmenopáutica entonces esa paciente puede ir directamente a una biopsia endometrial que ojo debe ser de consultorio no al decir curetaje de biopsia bajo anestesia en consultorio se le pasa una cureta de las desechables de quité cualquiera de las presentaciones comerciales que hay o incluso una cureta de nova y si eso le sirve como diagnóstico y da un diagnóstico con malignia pues se hará el tratamiento si no ya se pasará a un estudio más profundo o las que no tienen riesgo que es la mayoría de las pacientes no tienen un riesgo pues así grande porque no tienen los factores de riesgo grandes o ya tienen le da uno tiempo para estudio realmente van por el lado del estudio de la ecografía travaginal nosotros los ginecólogos casi todas las pacientes nos llegan ya con una ecografía travaginal ¿qué nos va a servir? hombre si esta paciente le hacemos una ecografía travaginal y tiene alguna anormalidad específica que es una normalidad estructural sea focal o difusa esa paciente debe ir a una histeroscopia con biopsia preferiblemente o incluso terapéutica de una vez preferiblemente si usted tiene la disponibilidad de una histeroscopia de consultorio pues le va a ganar mucho tiempo y dinero pues en todo este esquema pero si la cavidad es normal entonces pudiéramos concluir inicialmente en especial en la mujer joven de que esta paciente tiene un problema de mental ululatorio y puede uno hacer está autorizado para hacer un par de tratamientos antes de poder tener que seguir haciendo estudios a estas pacientes recordemos que hay unas cosas clínicas que le pueden decir a uno más que va para un lado que para el otro por ejemplo las pacientes que tienen un sangrado muy abundante pero es predecible es decir es puntual o la señora sabe cuándo va a sangrar recordemos que puede ser o una adenomiosis o una adenomiotosis o una coagulopatía o una causa endometrial que recordemos que esta es por descanse después de haber descastado todas estas si tiene un sargado intrimensual en esta paciente podemos sospechar más un pólipo y si es impredecible entonces o es una ovulatoria o es una ya de hipertar con una liguina este otro esquema es un esquema que yo utilizo más en la premenopáusica que me gusta mucho la mujer es joven entonces usted lo primero que hace una mujer joven cuando le llevan con sangrado sobre todo abundante esta paciente es descartarle que no esté relacionado con un embarazo que es lo primero que hay que hacer siempre cuando usted está en urgencia y le llevan a una paciente sangrando abundante descartarle que no sea una causa obstétrica segundo si ya descartó eso primero segundo confirmar que si sea uterino a veces se lleva unas sorpresas pero confirmar que si sea que no sea de cervix que no sea de vagina etc y después ya usted empieza todo el estudio del pan usted se pone en su mente la palma usa en su cerebro la imagen de la palma y hace el estudio ¿cuál es el estudio? ya lo dijimos un buen examen físico una buena ecografía y si va a requerir diopcia o esteroscopia pues lo vamos de acuerdo a la teoría anterior y pues sabemos que todos los tratamientos estructurales la mayoría van a resolverse con una simple ecografía antropaginal y raramente con una resonancia con ese celestudio y si hay un tratamiento específico pues se hará el tratamiento de acuerdo a la el tratamiento se hará de acuerdo a los hallazgos de esa patología estructural aquí estoy haciendo una esteroscopia de consultorio esto es un video corto no se preocupen donde estoy mostrando básicamente la tolerancia a lo buena que hacen estos pacientes se hace sin anestesia en un consultorio donde en la mayoría de los casos podemos hasta en un casi un 90 95% resolverle a las pacientes la patología específica de acuerdo a las tecnologías que usemos en consultorio aquí estoy utilizando un láser que tengo en mi servicio entonces usted aquí puede hacer un manejo operatorio de la patología estructural y hacer de una vez el manejo también el manejo médico hormonal o como se prefiera de acuerdo a la patología de la paciente y hacerle algunas veces estos manejos combinados y ustedes van a ver ahí que entonces luego de unos rápidamente lo pasamos aquí después de hacer estos esta liberación del mioma pues uno pasa una pinza y como lo van a ver sale obviamente en consultorios para diagnomas pequeños y patología pequeña porque la patología no es estructural ella no encuentra nada estructural y todo el medio normal entonces pasaría al otro grupo que es el del coni es decir la que no tiene algún trastorno evidenciado por imágenes y entonces usted primero le descata un problema ovulatorio un problema hiatrogénico un problema de coagulopatía y si tampoco le da ninguno de esos ya es donde usted se queda por descarte y usted tiene un problema endometrial recordemos entonces que para estos existen los exámenes específicos cada uno de ellos para la coagulopatía siempre pedir un examen extendido periférico algunas veces pedir el factor von Willebrand la ritocetina etc para los factores de trastorno ovulatorio ya pedir todo lo que es toda la parte hormonal el perfil hormonal incluyendo tiroides anerogénico etc y lo otro ya sabemos que endometrio es por descarte ya entonces como ya después de haber enfocado la paciente en cuanto al diagnóstico nos entramos al tratamiento para el tratamiento también se ha hablado mucho casi la mayoría de los sitios seguimos las recomendaciones de la NICE que son avaladas por el Rogers College de la Universidad de Ginecología y que la última actualización del año pasado o sea que no hay ninguna discusión también el American College ha establecido también sus propias recomendaciones que son muy similares entre todas y el de la misma FIDE también ha hecho unas recomendaciones que se van a encontrar en literatura en resumidas cuentas ¿qué es? ¿cuál es entonces los objetivos del tratamiento de las pacientes con hemorragia de trina normal? uno controlar la hemorragia es lo primero que es lo que más le molesta a la paciente segundo revertir la anemia si esta paciente tiene anemia o prevenirla si es que todavía no lo ha hecho mejorar la calidad de la vida de la paciente y por último resolver la causa el tratamiento definitivo obviamente va a depender de la causa entonces los primeros también otros factores que intervienen en cuanto a la decisión de qué vamos a hacer con la paciente es si la paciente desea o no fertilidad es que tan impactantes son sus síntomas o que tanto afectan su calidad de vida es que como morbilidades tiene la paciente y el hacer pues el tratamiento subyacente de la causa para eso entonces tenemos dos líneas de manejo como todo en medicina una línea médica y el manejo quirúrgico empezando por el manejo quirúrgico entonces diríamos que el manejo quirúrgico es para todas esas patologías estructurales como mnomas y pólipos que son los más frecuentes para esto se hace preferiblemente la ablación la perdón la anemonectomía la polipopomía que puede ser o el esteroscopio o el consultorio o el quirófano dependiendo ya de los recursos que uno tenga la entrenamiento y de la y de la de la experticia y el tamaño de la patología o de la ablación endometrial recordemos que ya son muy limitadas las pacientes son muy específicas las que requieren ablación endometrial por los efectos secundarios etcétera y también existe la embolización de arterias uterinas que para algunos casos específicos muy puntuales pudiera ser utilizada y una parte tan importante pues van a terminar en histerectomías que es el tratamiento obviamente definitivo y pues que evidentemente va a mejorar el 100% de las pacientes perdón listo el manejo médico entonces va a estar determinado para principalmente para este grupo de pacientes primero las pacientes que no tienen alteraciones estructurales o histológicas de lo que les decía lo que es el COEN y algunas pacientes que tienen adenomiosis algunas pacientes que tienen el grupo de adenomiosis y algunas de interplasia son candidatas a hacer manejo médico pacientes con hidromas menores de 3 centímetros y que no causen distorsión de la cabla endometrial o como terapia inicial en esas pacientes que van a requerir otro tratamiento como los pólipos los miomas o hipertensias artísticas o cáncer entonces en este 3 grupos de pacientes se instaura un manejo médico que va a ser hormonal o no hormonal el manejo no hormonal o cuando seamos tradicionalmente que son los antiinflamatorios no esteroideos recordemos que los más estudiados con el ácido metenámico y el micropenámico también está el mastoxén en la hidrometacina etcétera y que definitivamente disminuten la cantidad de sangrado el ácido transmexánico es un ayudante fantástico baja hasta más de un 50% la carga de sangrado y eso el paciente siente esa mejoría en la gran mayoría de los pacientes y recordar siempre el uso de hierro y la recuperación de esos depósitos en cuanto al menú hormonal pues hay muchas cosas va a estar desde los análogos agonistas antagonistas los gestajes nos orales el ganador que ya no lo usamos para casi nada y obviamente el dispositivo intrauterino hormonal correcto recordemos que también existe el Olimpistad en Colombia todavía se puede usar el Olimpistad pero en Europa hay una alerta por las insuficiencias hepáticas se puede usar pero evidentemente tienen que estar ustedes muy alertas de consentimiento informado para esos pacientes pero realmente la gran mayoría de los pacientes lo que se les va a ofrecer es un tratamiento médico con las líneas que han recomendado que se ha visto que si sirven en estos pacientes el dispositivo hormonal el de 52 miligramos correcto el de mayor carga y segundo los anticonceptivos combinados puede ser de cualquiera de las vías el ácido tranexámico y los forestágenos orales recordemos que pues los aines y los forestágenos de corta duración pueden tener efecto y sirven pero no es tan fuerte ni tan importante como los otros entonces la NICE recomienda como primera línea de tratamiento para ese grupo primer grupo de pacientes que acabo de mencionar las que tienen alteraciones no estructurales como primera línea de manejo el dispositivo hormonal el de 52 miligramos correcto y pudieran haber otras ni segundas líneas de tratamiento opcionales si usted no tiene la posibilidad de utilizar aunque es lo ideal pudiera usar pues obviamente también como complemento el ácido tranexámico los forestágenos óboles o anticonceptivos cíclicos y pues por último ya vendrían entonces los líneas de tratamiento quirúrgico que serían que tendrían que dejar para la última opción ahora que pasa con las mujeres mayores con miomas mayores de 3 centímetros entonces también hay un tratamiento hormonal recomendado ¿cierto? donde están todas las mismas líneas de manejo hormonal que veníamos hablando anteriormente ¿cierto? la parte hormonal que también veníamos hablando y básicamente se diría pues como para iniciarles el tratamiento antes de tomar el tratamiento definitivo siempre se ha discutido un poco bueno esto es para mostrar otras fuera de la NAIS una cantidad de asociaciones y de pronunciamientos donde el discos efectivo el tratamiento hormonal sigue siendo la primera línea de manejo médico para estas pacientes incluso en las pacientes adolescentes incluso en pacientes que no han iniciado vida sexual también hay artículos ya que muestran que son muy bien recibidos por estas pacientes y sobre todo los pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o que tienen tratamientos de anticoagulación sería un tratamiento bastante ideal para ellos y pacientes que tienen esos miomas mayores de 3 centímetros siempre ha sido discutido si usar o no por ejemplo dispositivos intrauterinos recordemos que si están alterando la cavidad endometrial pues va a ser un problema porque se expulsan más en términos generales el problema de los miomas es que aumenta esa contractilidad uterina y expulsan más los miomas y en una reivisión sistemática reciente básicamente se encuentra eso que la expulsión en los pacientes que tienen miomas mayores de 3 centímetros es menor que los que tienen es mucho mayor perdón que los que tienen miomas más pequeños pero no está relacionado con la ubicación de los miomas se ve que si disminuye en los que no lo expulsan disminuye significativamente y notoriamente la cantidad de sangre y que esa reducción de sangre no está relacionada con los miomas es decir en los pacientes que tienen miomas o los que no tienen miomas la reducción es de igual de importante es decir si usted decide finalmente a pacientes con miomas mayores de 3 centímetros es una gran alteración de la cavidad endometrial ponerle un dispositivo es una buena opción solo que se le debe advertir a la paciente que tiene un poco mayor riesgo de expulsión y la que no lo expulse le va a responder muy bien entonces los resultados de esta reducción es eso que indican que el dispositivo hormonal que estamos hablando del de 52 miligramos puede ser un tratamiento eficaz y seguro para los levió del de 52 miligramos de los levió 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 esto es para mostrar que cada vez se utiliza más el dispositivo intrauterino tanto como para planificación pero sobre todo para el manejo de la hemorragia uterina normal esto es una imagen de cómo ha venido en los últimos años implementándose en Australia pero es muy probablemente que se refleje lo mismo en todo el mundo adicionalmente los estudios ya demostrados por Cochrane donde se encuentra que obviamente el dispositivo hormonal es un tratamiento efectivo para el sangrado menstrual abundante que hay mayor reducción y es más aceptable que muchos otros de los tratamientos sobre todo la terapia oral y que la ablación endometrial también pues obviamente es mucho mejor porque es más rentable y tiene obviamente menores efectos secundarios y en cuanto a la histerectomía pues muestra niveles de satisfacción es muy buenos es rentable más rentable que la histerectomía en los primeros 10 años pero obviamente contra la histerectomía es imposible competir porque va a aliviar el 100% el dispositivo intrauterino hormonal no va a aliviar el 100% pero si podemos decir que va a aliviar la gran mayoría y va a evitar la gran mayoría de las histerectomías adicionalmente tenemos unas grandes ventajas con el dispositivo intrauterino hormonal es que podemos usarla en una serie de patologías que no pueden ser usadas en pacientes por vía sistémica como pasa en pacientes obesas los pacientes fumadores que han tenido antecedentes de trombolismo o problemas cardiovasculares pacientes que tienen están tomando anticoagulantes etcétera pacientes con enfermedades autoinmunes la equiléptica que las vitólogas sistémicas compiten con ellas y entonces altera los niveles de circulación de sangre de esas pacientes de su terapia y las va a alterar y obviamente las que toman entonces anticonclusivantes y anticoagulantes y se puede utilizar en pacientes con ACID y obviamente se le agrega el beneficio de la anticoncepción que para muchas de las pacientes sobre todo las jóvenes muy jóvenes pues va a ser un beneficio agregado y todos estos son entonces los beneficios de este dispositivo de 52 miligramos recordemos que para el tratamiento terminal pues no están indicados los otros aunque también pueden mejorar el sangrado y es eso la reducción del sangrado y de hemoglobina está totalmente demostrado que las dosis que se absorben son muy bajas entonces son niveles de estrógenos correcto y su principal acción va a ser local local obviamente la colocación es un poquito más menos o más fácil que los implantes subterrículos pero más que la implantación el retiro es muchísimo más fácil y obviamente cuando se compara con los métodos cirúrgicos tiene un índice de FERL cuando se usa como anticonceptivo mejor y fuera de eso los riesgos de una cirugía y es obviamente cómodo muy discreto y la paciente evita pues esa parte del olvido de la píldora y el tener como esa libertad esa independencia de estar pensando en el método de planificación y obviamente hay un rápido retorno de la fertilidad luego de que se quita y los eventos en general son muy pocos recordemos que ya el dispositivo hormonal se entró en Colombia dentro del plan de beneficios de salud todos los sistemas de intrauterinos hormonales los tres tanto los de 52 como los de 19 y los de 13 miligramos de 19.5 y 13.5 están incluidos y se pueden utilizar sin necesidad de hacer ningún papeleo adicional y tanto en Colombia como Panamá todas sus indicaciones y esto que le da a los pacientes hombre pues le da un empoderamiento tanto a las pacientes como a los médicos tratantes porque la paciente ya no va a tener esa limitante de costos y finalmente tampoco va a tener esa limitante el médico para poderlo mandar como conclusiones como conclusiones entonces tenemos que la hemorragia de uterina normal no es un síntoma no es una enfermedad sino un síntoma entonces por eso hay que estudiarlo completamente hay que hacer siempre una buena historia clínica y un examen físico adecuado incluye especuloscopia y tacto vaginal lo que hace un 85% de los diagnósticos siempre se descarta primero la patología estructural que es el PAN hacer la histeroscopia recordemos que se ha convertido en el estándar de oro para el estudio y manejo a los pacientes con HOA por eso con la patología estructural y el tratamiento de primera línea en los pacientes que no desean fertilidad sea cualquiera cual sea su causa pues va a ser el dispositivo intrauterino hormonal y se puede combinar obviamente con tratamientos no hormonales que la inclusión de este dispositivo hormonal ya nos da necesidad de beneficio pues vuelve y digo nos da empoderamiento no solo a la paciente sino al médico y va a facilitar nuestro trabajo y aquí les dejo finalmente entonces lo que solicita la empresa es como los textos cortos sobre el Caguina el Yairés y el Mirena que es como los rietos etcétera que se lo encuentran ustedes en cualquiera de los dispositivos y que uno finalmente también se los entrega al paciente bueno esto es más o menos como un resumen de todo lo que es la parte de hemorragia uterina y el enfoque diagnóstico y terapéutico espero pues les haya aportado en algo esta primera Paula Doctor muchísimas gracias por su intervención que charla tan enriquecedora en este momento académico que pues para todos nos va a dejar como una moraleja para la práctica clínica tenemos una pregunta muy interesante y es a propósito de lo que usted está hablando de los sistemas intrauterinos que de hecho ahorita son el boom lo que es Mirena Cailina hay una pregunta y dice la utilización de sistema intrauterino hormonal en pacientes con adenomiosis ¿tiene alguna utilidad? Sí cuando yo hablo con frecuencia hablo mucho del dispositivo por lo que lo utilizo a diario dentro de mi clínica que tengo una clínica específica de hemorragia uterina normal pues yo lo utilizo a diario ya cada vez hay más evidencia de la utilización en adenomiosis y cuánto sirve realmente es una de las indicaciones de hecho el grupo NICE lo recomienda dentro de su tercera recomendación que en los pacientes con adenomiosis la primera línea de tratamiento sería el dispositivo intrauterino y como les digo hasta hace muy poquito siguen saliendo artículos donde se muestra cada vez que se puede utilizar con muy buenos resultados sin embargo para Colombia por lo menos está outlay es decir está fuera de la indicación que el laboratorio lo pone y entonces por eso no lo puedo poner en las diapositivas porque el laboratorio pues es muy serio y no recomienda poner eso pero sí definitivamente hasta la NICE lo recomiendo gracias doctor finalmente pues ya no tenemos más preguntas por parte del auditorio darle las gracias por su intervención y pues muchas gracias al auditorio también por la atención prestada bueno esperamos haber cumplido con el tiempo y cualquier cosa en la actual diapositiva al final estaban mis datos y cualquier duda con mucho gusto se la resuelvo muchas gracias muchas gracias por la invitación feliz día bueno hasta gracias 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 Gracias.